Hola que tal Miami, soy Alex González, baterista de De La Tierra. Hola Miami, aquí Andrés Kiesa de De La Tierra. Soy Andrés Jiménez, cantante y guitarrista de De La Tierra. Quiero invitar a toda la gente que está en Miami y sus alrededores para que vayan a ver el debut de De La Tierra. Vamos a estar en el Grand Central este 5 de septiembre. Los invito a nuestro concierto a 5 de septiembre al Grand Central. No falten para estar alucinantes De La Tierra en Vivo. Nos esperamos, lo que pierda América. Hasta pronto. Nos vemos raza, ya.